hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es guadalupe balbuena si pasaste de casualidad por aquí y te ha gustado este vídeo pues te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un vídeo youtube te lo notifique hoy les voy a estar compartiendo esta receta saludable fácil y sabrosa así que espero que me acompañen a ver este vídeo hasta el final es un guisado de pollo con calabazas en salsa de tomate verde así que pues espero que me acompañen y bueno qué les parece si comenzamos vamos a comenzar poniendo una cacerola y le vamos a estar poniendo este spray de aceite que se llama pan y de ahí voy a estar colocando pues el pollo en este caso son puras piernas ya ven me encantan las piernas de pollo y por eso cocino pura pierna de pollo bueno voy a estar agregando las piernas de pollo y también le voy a estar colocando pues este ingrediente que se llama adobo goya para sazonar nuestro pollo y que agarre un poco de sabor también le voy a estar agregando unas rodajas de cebolla lo que voy a hacer es que voy a sazonar voy a refreír pues este pollo para que quede súper sabroso ya ustedes van a ir a ver en el procedimiento la cebolla se va a deshacer y en verdad va a quedar un pollo súper sabroso este paso lo pueden omitir si ustedes lo quieren solamente hervido lo pueden hacer hervido pero en mi caso yo lo hago de esta manera también en lo que nuestro pollo se está cocinando voy a estar picando estas dos calabacitas tú lo puedes hacer como a ti te guste en rodajas en cuadritos como tú quieras yo simplemente las hice pues en dos partes y de ahí las fui partiendo así es como yo las estuve haciendo tú lo puedes hacer de la manera que a ti más te guste aquí ya tenemos pues nuestras dos calabazas picadas y lavaditas para el momento que se la pongamos a nuestro pollo y vean aquí cómo va quedando nuestro pollo la verdad está agarrando un color muy bueno y aparte ustedes no están aquí pero si ustedes estuvieran aquí ustedes iban a sentir ese olor tan rico que está soltando ese pollo es por la cebollita por el sazón de adobo goya la verdad es que huele delicioso mi esposo hasta me dice que rico huele bueno una vez que nuestro pollo ya está cocinado yo lo que hice fue sacarlo de la cacerola o de la olla como le llame en verdad yo le le llame cacerola y lo puse en este plato vean cómo se mira súper sabroso pero vamos a continuar tuve que lavar nuestra ollita y la puse nuevamente a calentar con este spray nuevamente de pan que se llama le puse el spray y en este momento es cuando yo pues pongo las calabazas estas calabacitas se tienen que cocinar más o menos a la mitad no tan bien cocinadas y bueno vamos a esperar a que se nos cocinen y ahorita les sigo mostrando pues cómo es que yo hago este guisado tan sabroso vean ahí pues las ando moviendo a las calabazas ya no les pongo nada solamente el spray y las dejo que se cocinen así que también en lo que las calabazas están cocinando lo que voy a hacer voy a aprovechar para moler tres tomates verdes y seis chiles de árbol con un diente de ajo esto lo vamos a estar utilizando también pero ya al final así que yo aprovecho el tiempo y lo hago de una vez luego que hemos hecho todo eso voy a estar agarrando un vasito pequeño de agua y le voy a estar echando a las calabazas para que hiervan y se cocinen muy bien una vez que ya tiene el agua pues le dejo caer el pollo lo pongo ahí para que todo esto se integre y ese saborcito que tiene el pollo pues lo suelte a las calabacitas así que voy a agregar todo el pollo y lo voy a dejar que hierva bastante bien todo el pollo aquí como pueden ver ya nuestro pollo pues prácticamente ha empezado a hervir y lo vamos a dejar pues que hierva un poco más hasta que la calabaza pues esté un poquito más cocinadita también en este momento cuando ya la calabaza está prácticamente pues cocinada aunque no muy bien sino está pues a medio cocer en este punto es donde yo le voy a estar agregando esta salsa que ustedes vieron que molí de 3 tomates y 6 chiles de árbol con un diente de ajo lo voy a revolver muy bien lo voy a mezclar y lo vamos a dejar pues que hierva para que la salsa se cocine bastante bien y también aquí se me olvidó grabar pero aquí ya le ponemos sal al gusto al gusto de cada uno de nosotros yo le puse sal y bueno ya prácticamente lo dejamos que hierva por unos 3 a 5 minutos y pues prácticamente ya está listo vean aquí ya nuestro pollo nuestro guisado con calabazas está hirviendo ya tiene más o menos entre 3 a 5 minutos hirviendo ya con la salsa y todos los ingredientes pues yo creo que ya es momento de apagarle y de probar a ver qué tal quedó este guisado y listo así es como ha quedado nuestro guisado de pollo con calabazas en salsa verde como ustedes se dieron cuenta no es nada difícil al contrario es súper fácil de hacer y queda muy sabroso y también es súper saludable espero que este vídeo o esta receta te haya gustado y espero que me regales una manita arriba déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido y bueno esperamos vernos en un próximo vídeo primeramente Dios así que pues espero que lo disfruten muy buen provecho y nos vemos pronto bye y bendiciones